Hoy en la entrevista recibimos a uno de los científicos más renombrados del Chile actual, parte del equipo que lidera la investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, autor de los libros ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? y El humano futuro. Ha buscado acercar a la población al entendimiento de nuestra mente y cómo va a afectar el desarrollo de nuevas tecnologías en el conocimiento. En la entrevista recibimos al neurobiólogo Pedro Maldonado. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a la entrevista. Muchísimas gracias Macarena por invitarme. Bueno, vamos a hablar de Inteligencia Artificial, de tu nuevo libro El humano futuro y cómo es el futuro de los humanos, porque hay un juego de palabras bien interesante ahí en el título del libro. Pero para hablar de Inteligencia Artificial creo que es muy importante que hablemos primero de la inteligencia humana y de esta maravillosa máquina que es el cerebro, el cerebro humano. Y algo tú nos cuentas en el libro que me llamó mucho la atención y tú asocias el momento en que el desarrollo del cerebro humano se dispara respecto al resto de las especies con el momento en que el ser humano aprende a cocinar. ¿Por qué? Y esto le va a encantar a todos nuestros espectadores que son más gourmet. ¿Por qué la cocina fue tan importante para hacer que fuéramos inteligentes? Efectivamente lo que uno constata cuando mira distintos animales y el proceso evolutivo es que mientras más grande es el cerebro en relación al cuerpo, más inteligentes son los animales, es decir, tienen mayor habilidad de resolver problemas. Pero el cerebro y sus células ocupan muchísima energía, casi 10 veces más que otras células del cuerpo. Y por lo tanto tener cerebro es caro. Y para eso entonces uno requiere consumir suficientes calorías. Y normalmente los animales obtienen las calorías de la comida que encuentran. Y por mucho tiempo los humanos, ¿cierto?, obtuvieron esta comida recogiendo frutos o comiendo y cazando. Pero en algún momento encontraron o coincidió al menos que el fuego y la cocina permitió concentrar muchísimas más calorías en menos cantidad de alimento. Y eso entonces se ve que coincide con una explosión del tamaño del cerebro en los humanos y permitió entonces que se agrandara este cerebro para el cuerpo que tenemos y hacerlo muchísimo más inteligente. Y de hecho otros monos grandes no tienen cerebros tan grandes porque no cocinan como los chimpancés, los gorilas, etc. Y son mucho menos inteligentes que los humanos. Bueno, hay todo un capítulo que desarrolla el concepto del cerebro, de la corteza cerebral, dónde está la inteligencia, cuáles son las funciones que nos hacen inteligentes, que es súper interesante. Pero yo quiero centrar la entrevista más en el futuro, en lo que estamos viendo hoy en el desarrollo principalmente de inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades ves en el desarrollo de la inteligencia artificial? Muchísimas oportunidades. Yo soy de los más optimistas que pesimistas, a pesar de que nos genera bastante ansiedad el desarrollo de la inteligencia artificial y la neurotecnología, pero son herramientas. Como toda herramienta en la historia de la humanidad, esto ha pasado por un periodo de ajuste donde buscamos entender la mejor manera de usarlas. Y hoy día nos impresionan las habilidades y también nos asustan. Pero uno constata en historias previas de tecnología que finalmente esto se captura de la mejor manera para que nos sirva a nosotros los humanos. Y eso es la expectativa que la mayoría de los científicos, creo yo, tiene con respecto a la inteligencia artificial. ¿Va a llegar a ser la inteligencia artificial o es hoy día más inteligente que el ser humano? Es difícil que sea más inteligente que un ser humano. La inteligencia de un ser humano es una inteligencia que se considera general. Es decir, un humano puede hacer matemáticas, puede resolver un problema social, puede resolver un problema artístico, etc. La inteligencia artificial de hoy en día hace muy bien, pero una sola cosa. Habría que proveerla de otras capacidades que hoy no tiene para que esa inteligencia sea, además, mucho más general. Además, habría que proveerla de un cuerpo, porque nosotros, como ser inteligente, somos capaces de movernos y manipular objetos que hoy la inteligencia artificial tampoco tiene. Entonces, puede llegar a ser casi tan inteligente, quizás en un futuro muy lejano, pero eso requiere que se parezca mucho más al cerebro humano de lo que hoy es, que es todavía bastante poco. Pero tú planteas que en ciertas funciones sí ya es más inteligente que el ser humano y es cosa de hacer una operación matemática, el teléfono la hace en dos segundos y nosotros podemos estar tratando ahí de resolverla durante mucho rato. El hecho de que estemos incorporando inteligencia artificial en nuestra vida para saber por qué calles tenemos que manejar, como decíamos, para hacer un cálculo matemático y para un montón de otras funciones, ¿está haciendo que dejemos de usar nuestro cerebro? Pareciera que sí. Efectivamente, nosotros usamos nuestro cerebro para muchas cosas. Muchos de nosotros sabían muchísimos teléfonos de memoria, sabía cómo llegar de un lugar a otro orientándose. Conocíamos las calles. Conocíamos las calles, etc. Y entonces, al dejar de hacerlo, pareciera que estamos dejando de usar ciertas habilidades cognitivas. Si eso ocurre en tiempos prolongados, la expectativa de cómo funciona el cerebro es que las conexiones se empiecen a debilitar, aquellas conexiones que usamos para hacer esas tareas. Entonces, nos volveríamos menos inteligentes si no ocupáramos el cerebro para aprender o realizar otras tareas que también requieren inteligencia. Entonces, solo en la medida de que dejemos de hacer algo, pero no lo reemplacemos por otras cosas, nuestro cerebro podría ser menos inteligente a largo plazo. Claro, tú planteas que en el futuro, en que la inteligencia artificial pudiera dominar áreas mucho más amplias del conocimiento, en que los seres humanos pudiéramos tener mucho más tiempo libre, gracias a que la inteligencia artificial va a ser nuestro trabajo. Y tú planteas ahí la disyuntiva. ¿En qué vamos a usar ese tiempo libre? ¿Lo vamos a usar en ser más creativos, en tener hobbies, o lo vamos a usar en ver televisión? Claro, en realidad... ¿O videojuegos? Yo creo que las opciones son todas legítimas. Alguien podría desear jugar videojuegos todo el día. Yo creo que la mayoría de la gente, si tiene suficiente espacio y recursos, la curiosidad natural del ser humano lo va a provocar para que aprenda cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, creo yo que nos va a permitir expandir el tipo de cosas que hacemos. Las herramientas y la tecnología han reemplazado parte de nuestras capacidades físicas y ahora mentales. Y siempre hemos encontrado cosas nuevas que hacer. El mundo de cosas que hacemos hoy en día es infinitamente más rico que el que ocurría hace 200 años. Entonces, hay razones para ser optimistas, que el tiempo que se nos va a liberar con la inteligencia artificial, lo vamos a usar para enriquecer nuestra humanidad. Y aquí vamos a entrar en otro concepto que tú también desarrollas en el libro, que es el de la neurociencia y la neurotecnología, si es que se aplica a la vida diaria. ¿Se va a poder incorporar, crees tú, esta inteligencia artificial en algún momento a la neurociencia, en el sentido de que sea parte incorporada de nuestro cuerpo, que no necesitemos aprender nada ni estudiar nada, porque lo vamos a incorporar en un chip en nuestro cerebro? Así de eso, de hecho, eso ya ocurre. Por ejemplo, hay neurotecnología de implantes cerebrales que permiten a pacientes con esclerosis múltiple a escribir en un computador leyendo la actividad eléctrica del cerebro. Y parte del proceso usa inteligencia artificial. Así que estas herramientas se van a combinar. Lo que pasa con la neurotecnología es un poco especial, porque por primera vez estamos interviniendo directamente con el cerebro. Y ahí hay una cierta preocupación, porque con nuestro cerebro tomamos decisiones, con nuestro cerebro sabemos quiénes somos, qué queremos y cómo lo hacemos. Entonces, interferir con esta máquina podría poner en riesgo estos aspectos. Y por eso hay especial preocupación de tecnología que va a finalmente intervenir el cerebro, cosa que no hace hoy la inteligencia artificial. Tiene que ver con datos e información. ¿Cuánto conocemos de nuestro cerebro? Porque tú dices el riesgo de intervenir esta máquina tan perfecta y más riesgoso es si es que no la conocemos a la perfección, porque tocamos acá y podemos estar afectando a alguna función que no sabemos que está ahí. Sí, bueno, los números son difíciles de apreciar, pero uno lee que más o menos se estima un 15%, lo cual es todavía bastante poco. ¿Que conocemos de nuestro cerebro solo un 15%? Solo un 15%, es una estimación optimista. Pero en aplicaciones médicas de neurotecnología, donde se usa, por ejemplo, estimular el cerebro para reducir síntomas de Parkinson o depresión, ocasionalmente esta activación eléctrica provoca en estos pacientes cosas como que sienten que mueven algo que no es humano o que sienten que hicieron algo que no querían hacer. Entonces, estamos haciendo algo que todavía no comprendemos a cabalidad y mientras no lo entendamos, tampoco podemos desarrollar tecnología que sirva. Entonces, la tecnología es algo que ocurre luego que adquirimos el conocimiento suficiente. Entonces, todavía hay un espacio importante de tiempo para entender cómo funciona el cerebro para luego hacer la tecnología que nos sirva para manipularlo o mejorarlo. Bueno, tú hablas de esta manipulación del cerebro que ya se está haciendo en medicina para mejorar algunos males como el Parkinson y otros. ¿Podría utilizarse para hacernos más inteligentes una modificación genética o una modificación neuronal que haga que algunas personas sean más inteligentes que otras? Sí, podría ocurrir, pero para que eso pueda ocurrir necesitamos qué hacerle al cerebro para que sea más inteligente. Y hoy día esa respuesta no existe porque no sabemos cómo el cerebro arma toda su red y genera esta conducta inteligente. Como no lo sabemos, no podemos fabricar una máquina que ayuda a mejorarlo. En ese sentido, tampoco sabemos cómo mejorar nuestras actividades perceptuales. Todavía no sabemos cómo reemplazar el ojo de una persona ciega. Claro, sí se ha logrado mucho avance en el oído. Personas que eran sordas, hoy día con implantes cloqueares, pueden oír o tener una sensación que permita decodificar los sonidos. Pero hay otras áreas, como dices tú, como la visual, que todavía no se puede desarrollar. Y si eso se lograra en algún momento, ver cómo hacer más inteligente a una persona que otra, tú planteas acá un dilema ético que me pareció fascinante, y es que esto va a ser caro. ¿Entonces las personas que pudieran tener acceso a esa tecnología podrían ser más inteligentes que el resto? ¿Las personas más ricas serían a la vez más ricas y más inteligentes? Claro, ese es un riesgo que ocurre generalmente cuando empezaron a aparecer los teléfonos celulares. Los primeros que pudieron beneficiarse de eso son la gente que podía costearse el aparato. Y luego se hizo masivo. Si esto ocurre ahora con la neurotecnología, estas personas más inteligentes ojalá desearan compartir esta tecnología con el resto de las personas, si no va a crear una diferencia, una inequidad que no sabemos qué consecuencias va a tener. Por eso que es importante cuando uno lee las recomendaciones éticas sobre neurotecnología, hay un énfasis importante que esto sea transversal, que haya acceso equitativo a esta tecnología. Si no, podríamos entrar en problemas como tú dices. Claro, y si no, podríamos recrear el mundo feliz de Aldous Huxley, que tú lo nombras en el libro y muchos de nosotros lo leímos en el colegio. Nos hacemos la idea de que el mundo pudiera transformarse en esto, en una casta de personas que tienen el poder, porque tienen el poder económico, son más inteligentes gracias a esa manipulación genética, son más bonitos incluso que el resto del mundo y de esa manera hay un mundo de castas. ¿Se abre ese abanico de peligros también? Sí, se abre, pero hay una ventana de optimismo al respecto. Es que la biología también constata que hay dos fuerzas biológicas importantes de la comunidad, el egoísmo y el altruismo. Y vivimos en una sociedad donde el altruismo siempre parece ser más importante que el egoísmo. Es decir, las personas están dispuestas a ser parte de una sociedad en la medida que reciben ciertos beneficios. Pero cuando esta inequidad crece demasiado, las personas están dispuestas a perderlo todo porque encuentran que la inequidad es demasiado. Entonces, este equilibrio es bastante interesante porque muestra que en la medida que las sociedades tienen equidades relativamente pequeñas, son más felices. Pero no importa cuánto tengan, pero si la inequidad es grande, se revelan. Entonces, quizás esa situación vaya acompañada eventualmente. Es una mirada optimista. Es una mirada optimista. Nos quedamos con esa mirada. Pedro, ¿va a llegar el momento en que las máquinas y los humanos se fusionen? Tú ya nos estás dando algunos ejemplos en que tecnología es implantada en el cerebro o en otras partes del cuerpo. ¿Podría llegar un momento en que cueste distinguir quién es máquina y quién es humano? En principio, varios temas de ciencia ficción han tocado el tema y uno, si tiene suficiente conocimiento, podría emularlo. Pero esto va a ser progresivo, es decir, probablemente nos vamos a acoplar de a poco a tecnología como conectarnos directamente con el teléfono celular, que es uno de los objetivos de la compañía de Elon Musk, Neuralink. No andar con el teléfono, sino que incorporarlo dentro de la mano, del cuerpo. Claro, que no necesitemos leer algo, sino que vaya directamente a nuestro cerebro. Cosa que, de nuevo, requiere saber cómo hablarle al cerebro lo que está en un computador. Ahora lo leemos. Yo creo que va a ser algo progresivo y nos vamos a ir combinando con neurotecnología y máquinas, de a poco. ¿Qué es lo que va a venir primero? Probablemente un aumento de nuestras habilidades perceptuales. Quizá uno quisiera ver infrarrojo o rayos eikios, lo que sea, ¿cierto? O escuchar como el hombre biónico. Yo creo que ese tipo de tecnología es quizá una de las que aparezca primero. Reforzar nuestra fuerza física también, etc. A propósito de ciencia ficción y de quienes han imaginado el futuro, ¿viste la serie Years and Years? No, no la he visto. Es una serie extraordinaria que se plantea en un futuro no tan lejano, en 100 o 50 años más. Y hay un adolescente que le comunica a sus papás que va a transitar, que quiere ser transhumano y que se transforma en un humano conectado a las máquinas. Y se abre esa pregunta, ¿qué es lo que nos hará humanos? ¿En qué momento dejaremos de ser humanos para transformarnos en máquinas? ¿O qué es lo que nunca van a poder hacer las máquinas antes de transformarse en humanos? Es una pregunta muy interesante porque uno puede hacerla de la siguiente manera. ¿Qué puedo perder yo y seguir siendo humano? Puedo perder un brazo, sigo siendo humano. Las dos piernas me pueden hacer un trasplante de corazón, etc. Y las personas siguen reconociéndome como yo, ¿cierto? Pero si hay un daño en el cerebro, esto cambia. Entonces, pareciera que para seguir siendo humano, lo que hay que mantener es la actividad del cerebro de alguna manera. No es lo único que importa, pero es lo que más importa. En particular, cuando uno examina qué es lo que hace el cerebro, la toma de decisiones libre y el hecho de que uno sienta que lo que hace es su responsabilidad, que se llama el sentido de agencia, parece ser dos aspectos que son intrínsecamente humanos. Y hay un ejemplo muy interesante que yo uso mucho. Supongamos que tengamos una máquina de inteligencia artificial que toma las mejores decisiones. Es una máquina perfecta. Entonces, te sugiere dónde vivir, qué hacer, con quién casarte, dónde estudiar, dónde ir a comprar algo, porque es la mejor decisión posible. ¿Tú le entregarías a esa máquina todas tus decisiones? Está difícil la pregunta. No todas, pero quizás algunas uno podría decir, a ver, si la máquina decide mejor que yo, vamos a ponerla a evaluar. Claro, cuando uno le hace esta pregunta, la mayoría de las personas se incomoda, dicen, no, yo quiero... Quiero elegir aunque me equivoque. Exactamente, ¿cierto? Esto de equivocarse, yo creo que apunta a algo como humano, que uno es dueño de su propio quehacer y futuro. El libre albedrío. Si perdemos eso, perdemos lo que es intrínsecamente humano. Y el estudio de la inteligencia artificial y la neurotecnología y los experimentos, ¿deberían ser libres o debería haber una regulación? Tú planteas todo un capítulo respecto a los neuroderechos, sé que has estado trabajando además con científicos internacionales, respecto a si hay que legislar ahora que estamos partiendo las investigaciones y los experimentos con algo tan delicado como es el cerebro humano. Sí, yo creo que la discusión ética debe empezar lo antes posible, porque ocurre muchas veces que la tecnología nos pilla sin ninguna normativa. Ocurrió con la inteligencia artificial. Está con nosotros hace mucho tiempo, pero todavía hay normativa que no existe. ¿Qué riesgos ves si es que no se legisla? Los riesgos de que haya actividad sin entender o aceptar las consecuencias, el riesgo de generar mayor diferencias, el riesgo de dejar fuera comunidades más vulnerables. Hay muchos riesgos, el riesgo en educación, de echar a perder el proceso educativo porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y en ese sentido la discusión requiere de que todos los actores conversen y traigan sus diferentes puntos de vista. Los científicos traeremos conocimiento, los educadores traerán su experiencia, pero el desarrollo de la tecnología tiene que cuidar y velar por el derecho de las personas. Y de hecho, esto de estar centrado en el ser humano y en los derechos humanos es lo fundamental que está detrás de todas las consideraciones éticas sobre neurotecnología e inteligencia artificial. ¿Hay un riesgo de perder nuestra privacidad mental? Eso es algo que se menciona bastante porque se piensa que la neurotecnología podría leer nuestros pensamientos, ¿cierto? Pero a mí no me preocupa si alguien quiere saber si yo estoy triste o alegre porque basta que me mire el cuerpo la cara, ¿cierto? Lo que uno tiene miedo es que alguien pueda leer si le cae bien el jefe, digamos, o le gusta este producto o verse otro. Pero el conocimiento neurocientífico que se requiere para llegar a ese nivel de detalle de un cerebro es tan enorme que es muy improbable que ocurra en el corto tiempo. Además hay que considerar que los cerebros de las personas son extremadamente distintos a nivel fino. No hay dos cerebros iguales y el cerebro de una persona cambia todo el tiempo. Entonces uno no puede conocer un cerebro suficientemente bien para influir de una manera extremadamente detalle o para leer en detalle qué es lo que le pasa. Entonces eso es una gran defensa. La diversidad biológica es una gran defensa contra nuestra privacidad mental. Pedro, ¿tú crees que todos estos avances nos van a hacer más felices como especie? Ya estamos viendo que permite evitar ciertas enfermedades. La manipulación genética hace que una persona que venga con una condición heredada hoy día pueda evitarse que termine siendo una enfermedad. O alguien que ya nace con alguna condición gracias a la neurotecnología puede tener mejoras en su calidad de vida. Incluso tú nombraste personas con depresión. La depresión se aloja también en el cerebro. Nuestra felicidad está en el cerebro. ¿Vamos a poder ser más felices gracias a todos estos conocimientos? Yo creo que sí. En la medida de que podemos conocer más el cerebro y ayudar a personas que no están felices con la situación en que se encuentran, sí vamos a incorporar a más personas a estados de bienestar. Y además, en la medida de que podamos seguir vivos en este planeta, si el cambio climático no nos hace desaparecer, uno constata de nuevo que la tecnología ha sido siempre algo que nos mejora el bienestar. Los rayos X, por ejemplo, al principio eran terribles, producían un montón. Muchas personas murieron de cáncer, pero hoy día se ocupan en medicina de una manera súper espectacular. Rafael Juste menciona la bomba atómica como otro ejemplo de bienestar. Digamos, algo que en principio asusta, pero luego he utilizado. Entonces, toda esta tecnología, a pesar de que nos crean cierta incertidumbre y ansiedad, hay buenas razones para esperar que efectivamente van a ser finalmente ocupadas para mejorar nuestro bienestar. Bueno, tú dices, cuando aparecieron los libros, fueron vistos como una amenaza. Cuando aparece el cine, la televisión, internet, ¿para qué decir? Estamos en toda una conversación entre todos los que tenemos hijos preadolescentes y adolescentes respecto a los males que puede generar. Y respecto a la inteligencia artificial, también hay una mirada amenazante. Sí, y yo creo que particularmente el grupo más vulnerable es los niños y jóvenes. Porque ellos son los que se van a enfrentar a un futuro que desconocemos y en el cual tampoco sabemos qué competencias tenemos que transmitirles para que sean apropiadamente funcionales en el futuro. Y esto debe incluir inteligencia artificial y debe, pero como no sabemos mucho hoy, hay problemas en diseñar buenas estrategias educativas. Lo que sí está claro es que cualquier tecnología en exceso va en contra de la adquisición de habilidades cognitivas generales. Una pantalla ante los dos años, por ejemplo, es muy nociva para los bebés. ¿Antes de los dos años? Antes de los dos años. Una recomendación de la Sociedad de Pediatría Norteamericana, porque durante los primeros dos años lo que los humanos aprendemos es a movernos, a ver, a aprender a escuchar. Y ese proceso no puede ser reemplazado por estar mirando una pantalla. Luego, la adolescencia, el uso de un teléfono móvil seis horas al día impide que la persona adquiera otras competencias, competencias sociales, etc. Y por lo tanto, como herramienta hay que definir cómo, cuándo y en qué momento y en qué duración usarlo. Ahora no hay muchas recomendaciones y estamos pegados a este teléfono. Entonces, el diseño de estrategia educativa es clave y es algo que también debiéramos ponerle tanto énfasis como al aspecto ético. Y por último, ya hablamos de la primera etapa de la vida y cómo el no usar el cerebro o usarlo mal o no usarlo para ciertas habilidades hace que esas habilidades se pierdan. Y en el desarrollo de nuestra vida adulta y de adultos mayores, ¿puede pasar lo mismo? ¿Qué habilidades se pueden entrenar para mantener un cerebro joven o activo? Sí, las razones por las cuales podemos aprender es porque nuestro cerebro cambia físicamente todo el tiempo. Y lo que cambia son las conexiones entre las neuronas. Lamentablemente, la habilidad de cambiar conexiones va haciéndose más débil con la edad. Y por lo tanto, a las personas a mayor edad nos cuesta aprender algo más. Y eso es un desafío porque a medida que hay nueva tecnología, nos cuesta más aprender que alguien joven, ¿cierto? Hay varias cosas que se han establecido relativamente robustas como maneras de ayudar a mantener nuestra integridad mental. El dormir bien, el ejercicio, ¿cierto? Que genera cambios importantes. Y el usarlo, usar conectivamente el cerebro para cualquier problema que alguien le atraiga, digamos, desde leer, hacer puzzles, hacer una tarea nueva, aprender un idioma. El desafiar al cerebro mentalmente es una de las cosas que más ayuda a mantenerlo sano. Y de hecho se ha mostrado que muchas enfermedades se tienden a retardar si es que uno mantiene activo el cerebro, neurodegenerativa, ¿cierto? Y leer, y leer un libro tan interesante como El humano futuro de Pedro Maldonado. Pedro, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Muchísimas gracias, Magrena. Fue muy entretenida la conversación. Lo mismo digo. Un placer. Gracias, Magrena. Gracias, Magrena.